Buenas gente de Salsera Aquí les voy a presentar algo Bien rico, bien sabroso Bajo el sello musical Gero Records Del año 1971 Este álbum titulado Papo Félix, Mid Rey Rodríguez Esta es la primera intervención Del señor Papo Félix Bajo Bajo el sello Gero Records Así que espero que se disfruten este tema Titulado para Puerto Rico, me voy Váyalo, esta es la música que se escucha En www.rumbeguateque.com Disfruta esto, sabroso Desde lejos yo oigo Un canto suspirar El silbido que a tus playas trae el mar Riega Y acaricia en su arenar Mi cuerpo rico Nunca te podré olvidar Pues recuerdo mi infancia Y como si fuera espejo Cierro los ojos y en su reflejo Me veo gozar tu sol Y tus mujeres Y tus mujeres Tus jibaritas El mundo son más bonitas Si señor Que yo me voy con este sol Pa' Puerto Rico me voy Para allá voy Para allá voy Para Puerto Rico voy A gozar su rica plena Y a probarle el bombón Elena Aé, aé Para Puerto Rico voy Salte de San Juan Salte de San Juan Para Bayamón Para Bayamón A probar su chicharrón Para allá voy Para Puerto Rico voy Para allá voy Para Puerto Rico voy Aé, aé Aé, aé Para San Juan Salte de San Juan Para Bayamón Para Bayamón Para Bayamón Para Bayamón Para Puerto Rico Música Y yo lo sigo con este sol Pa' Puerto Rico me voy, óyelo bien Para allá voy, para Puerto Rico voy Salta de San Juan, salta de San Juan Para Bayamón, para Bayamón A probar su chicharrón Ae, ae, para Puerto Rico voy Salta de San Juan